¿Qué tal? Primero que nada, buenas noches a todos. No, ni nos quita una presión ni nada por el estilo. Es una instancia que sabíamos que podía llegar. Quizás llega en uno de los desarrollos donde siento que fue más inmerecida la derrota por la producción del equipo, sobre todo en el segundo tiempo. Pero es un camino largo en el que hay que saber convivir cuando las cosas marchan bien, fluyen y cuando hay algún traspía hay que rápidamente asimilarlo y ya ponerse a trabajar de cara a lo que va a ser el viernes. No siento que tenga que ver con algo que se dejó de hacer. Hoy ha sido un equipo que intentó, fue Puebla. Creo que lamentablemente ellos fueron muy contundentes. Sabíamos de que era un equipo muy pragmático, muy contundente y que lastimosamente nosotros, a pesar de haber generado situaciones de peligro y muchos ingresos a ese último tercio, dominio de la pelota, del territorio, quizás no son esas tardes donde las cosas salen un poco más fácil. Sí, costó todo, de hecho hasta después del empate siento que hubo una situación muy clara en la que no capitalizamos y bueno, ellos se encuentran con una faltita que termina cayendo en el aire, una desatención y bueno, nos cuesta el partido, el invicto, pero es parte de este recorrido. Somos conscientes de que hubiese sido un error de parte nuestra si creíamos de que esto iba a perdurar todo el tiempo a lo largo de toda la fase regular. Entonces hoy es una prueba que tenemos en este proceso para asimilarlo, afrontarlo y sobre todo a la cosa para rápidamente cambiar la página de cara a lo que va a ser el partido viernes. ¿Qué pasa? No, pasa que esto es fútbol, a veces las cosas salen mejor, a veces puede costar un poco más. Siento que quizás en el desarrollo del partido no nos encontramos por pasajes cómodos como fluimos en otros partidos. Creo que la cancha también no está en las mejores condiciones, realmente no es una cancha que facilita el manejo de la pelota y por momentos nos incomodó. Pero no es excusa, la realidad es que los partidos cuando tenés la situación hay que capitalizarlas porque hay equipos que cuando tienen este nivel de contundencia se llevan quizás el premio con menor generación. No, entrenar, trabajar, no hay tanta vuelta. O sea, son jugadores profesionales que somos conscientes de que la producción, lo que venimos construyendo, gestando es muy positivo, que en la gesta de algo importante, de algo que en mayo resulte memorable para toda nuestra afición, para toda nuestra sociedad, también tiene de estos momentos. Nos tocó vivirlo quizás en el torneo anterior, un inicio mucho más turbulento, con muchas más dificultades y trabajamos con mesura, con sensatez, con enfoque y es nuestra fórmula. Es nuestra fórmula cuando ganamos, es nuestra fórmula cuando todo marcha muy bien, es nuestra fórmula también cuando todo marcha muy bien y te toca tener otros pies. Estaba con una fatiga muscular, por eso no pudo estar para este partido porque lamentablemente no se recuperó y tuvo que perderse esta fecha. Gracias. 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 Gracias.